Yo soy Paula, yo soy Karol y juntas somos Luimelia. Luimelia, una serie protagonizada por dos mujeres, una historia de amor donde se cuentan las preocupaciones sociales del 2020, de los jóvenes, una serie fresca, divertida, lenguaje coloquial. Es como que los personajes ya estaban, teníamos que confiar en el guión y ya está. Es un poco este experimento de qué pasaría si Luisita y Amelia hubiesen nacido al 80 y pico o al 90. Porque claro, en el 77 estás encorsetada en el vocabulario, en la vestimenta, en las relaciones sociales, familiares. Sintetizar todo esto como actrices fue también muy interesante. No, 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 es que tenéis que ir a ritmo, esto es más comedia romántica, ya no es aquel tempo de amar. Y esto fue chulo también porque esto ya nos llevó a otro lenguaje de interpretación y nos situó a otra manera también de ver y de latir estos personajes. Todos aquellos espectadores de Amar es para siempre que han seguido la historia de Luisita y Amelia, que es mayor y que en su época era raro o que incluso hoy en día miran y dicen y han comprendido las historias de amor entre ellas y que lo vean como lo normal, creo que es un triunfo. Y entonces lo que intentamos con Luis y Amelia es seguir en realidad haciendo eso y contar las faltas que hemos tenido en Amar y poder poner encima de la mesa sin ningún tipo de tabú lo que es una historia de amor entre dos mujeres de la mejor manera que sabemos hacerlo nosotras dos. Yo creo que esta es la clave, o sea, el hecho de cambiar la época es precisamente para reflexionar sobre esto, sobre qué ha cambiado y qué no ha cambiado, precisamente, que también es lo más preocupante. Al ser capítulos tan cortos, los creadores intentaron contar en cada capítulo una preocupación y profundizar lo que podíamos en ellas y parecer pedantes y parecer que estamos dando lecciones a nadie, simplemente como poniendo encima de la mesa las preocupaciones sociales, familiares, bueno, no sé, como de la vida en general encima de la mesa y hablarlas. De alguna manera no hay tanto tema de soy lesbiana, no soy lesbiana, es como que, bueno, es una historia de amor entre dos mujeres y punto, sí que hay algún capítulo que se habla sobre el colectivo y tal, es bonito también hablarlo y no obviarlo, pero es como que se ha superado el tema de que haya tema. Hemos hecho una serie de dos tías que son lesbianas, se puede y es normal y no hay que dramatizar sobre esto, ni hacerlo especial, ni titularlo como tal. Claro, es que es una historia de amor y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!